El presidente de Bolivia, Evo Morales, abrió la posibilidad de exportar gas natural a través de un puerto peruano tras el fallo adverso de la Haya. Visitamos Hilo, Perú, fuimos a acompañar la llegada de un barco con 13 mil toneladas de carga ultramarina boliviana. El trabajo que hicimos en el último tiempo fue retomar la agenda de la época de la Confederación Perú-Boliviana y lograr una integración en los nuevos tiempos, tuiteó el sábado el mandatario latinoamericano después de realizar una visita al mencionado puerto peruano, por el que tiene previsto canalizar, a partir de ahora, el comercio exterior de Bolivia. El presidente boliviano publicó el tuit después de celebrarse una sesión del gobierno municipal de Hilo, cita en la que fue distinguido como mesped de honor. Bolivia tiene reservas de recursos naturales como el gas y tenemos grandes planes para que nuestras economías de Perú y Bolivia sigan creciendo, manifestó Morales. El puerto de Hilo, localizado en el sur de Perú, está a 150 kilómetros al norte del puerto chileno de Árica, desde donde Bolivia realizó buena parte de su comercio exterior después de la pérdida de su costa ante Chile en la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Pese a que las mercancías bolivianas no pagaban derechos en este puerto chileno, en virtud del Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, Morales ha decidido dejar de usar los puertos chilenos porque considera que su uso beneficia económicamente a Chile y también a raíz del fallo desfavorable a su demanda contra el país vecino de la Corte Internacional de Justicia. El presidente boliviano visitó el puerto peruano menos de dos semanas después de que la CIG fallara a favor de Chile en la disputa por una salida hacia el Océano Pacífico para Bolivia. El presidente boliviano aseguró que la CIG pronunció tal dictamen por el gran miedo que tuvo. Morales invitó el martes a Chile a reiniciar el diálogo sobre la demanda marítima, sin embargo, Chile afirmó que no siente necesidad alguna de restablecer las negociaciones con Bolivia sobre el asunto ni va a entregar territorio ni mar, incluso aunque así lo hubiera determinado la valla. Gracias. 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 Gracias.